Con la participación de estudiantes, docentes y profesionales en diversas actividades académicas y culturales, la Universidad del Magdalena conmemoró el Mes de la Enfermería. Conmemorar este importante evento desde el arte a través de la participación de todos los semestres de la carrera, de primero a noveno. En esta celebración se desarrolló un conversatorio donde se dialogó sobre los desafíos de la enfermería en su construcción social en Santa Marta, con la experiencia de reconocidas enfermeras de la ciudad. La experiencia que muestran nuestras colegas que han sido pioneras en el departamento, en todo lo que enfermería ha desarrollado en este territorio, es de vital importancia para nuestros jóvenes, porque mirando la historia podemos reconocer cómo proyectamos un futuro, entonces ha sido muy importante. Tener la oportunidad de estar con profesoras con una trayectoria tan grande y con una trayectoria tan especial y tan extensa y que lo podamos compartir, lo podamos vivir, es gratificante para nosotros como estudiantes tener esos pilares y esos ejemplos. Yo he visto un crecimiento enorme, importante del programa de enfermería de la Universidad del Magdalena. Ha generado unos espacios y unos impactos en el entorno, en la formación de profesionales y en los proyectos de vida. También se desarrolló un evento donde se demostró con presentaciones artísticas y culturales que la enfermería es arte. Se resaltó la importancia de esta profesión y se realizó un recuento de su evolución histórica. Estoy representando a la enfermera de la Edad Media, en ese momento en que se cuidaba al enfermo en tiempos de guerra. Es bueno saber las raíces, de dónde viene lo que somos y de esa manera sabemos por qué la vocación de enfermería se va hacia el cuidado humanizado. Quisimos resaltar un poco el papel tanto de la enfermera como del paciente, como los familiares y como la institución. De que trata nuestra carrera como empezar a enamorarnos, ir conociendo, apropiándonos más de nuestra carrera. Esta era la oportunidad para poder representar toda esa alegría y vocación que tenemos para todo el programa en general.